Y en Tamaulipas, hablando de Belán, a un menor de edad que murió por una bala perdida. Te saludo Martín Juárez desde Reynosa. Buenas tardes Yuri. El día de hoy el cuerpo del joven estudiante secundario Jesús N., quien perdiera la vida a consecuencia de una bala perdida durante un enfrentamiento, ya fue entregado a sus familiares. Aproximadamente a las 12.30 de la tarde, familiares y amigos se reunieron en la funeraria Inhumaciones Español, donde será velado. Se espera la llegada de personal educativo de la secuela secundaria técnica número 60 y compañeros de clase para brindarle el pésame a la familia y darle el último adiós a su amigo. Yuri te comento que el joven Jesús N. cursaba el turno vespertino. Durante la hora de receso fue alcanzado por una bala durante el momento que pasaban elementos de la policía estatal y personas armadas en una persecución con intercambio de disparos de armas de fuego. Las autoridades ministeriales ya están realizando los exámenes y las investigaciones correspondientes para determinar el tipo de arma que disparó la bala que cegó la vida de este joven estudiante y poder de esa manera deslindar responsabilidades. Este es mi informe desde aquí de Tamaulipas. Yuri, regresamos contigo al estudio. Estas balas perdidas, cobrándose la vida de personas completamente inocentes en este caso, además un niño. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.